La Iglesia no está en nada Para muchos el feliz tienen que tomar licor Pero la Iglesia vive llena de la gloria del Señor La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Abriéndose camino directo hacia la gloria La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Abriéndose camino directo hacia la gloria ¿De qué me vale a mí? Total riqueza por montón Si con dinero no se compra la vida eterna ni el perdón ¿De qué me vale a mí? Total riqueza por montón Si con dinero no se compra la vida eterna ni el perdón La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Abriéndose camino directo hacia la gloria La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Abriéndose camino directo hacia la gloria En el barrio el tiguerón Ya no atraca, ya no roba, dejo que Cristo lo salvó Ya no necesita droga La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Sandy Bay, el varón, la cabina musical La Iglesia está en victoria, la Iglesia está en victoria Amén, esto es para la gloria de Dios Ya tú lo han gastado todo, buscando brujo y hechicero Cristo te salva de gratis Esta gente ahorra tu dinero Mucha gente anda diciendo que la Iglesia no está en nada Perdóname amigo mío, pero esa no es la verdad